Leo, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido. Soy Mario Niño. Te recuerdo que esta es una lectura general. Si el mensaje llega a tu vida, aplícalo con sabiduría. Si no, déjalo ir. Puede ser para la próxima lectura. Vámonos rápidamente en este mismo instante. Leo, a mirar ese mensaje de tus arcángeles para esta semana. Vamos a mirar el mensaje de tus arcángeles. Leo dice de la siguiente manera. Ahora, suelta las diferentes situaciones de tu vida y sana. Es el mensaje de los arcángeles para los pertenecientes al maravilloso signo de Leo. Vamos a darte tus dos números de ángel para esta lectura. Y es tu ángel número 36 y tu ángel número 27. Busca en internet ángel número 27, ángel número 36. Y ahí vas a encontrar una respuesta espiritual que tal vez de pronto tanto estás esperando. Vamos a medir rápidamente en este mismo instante, Leo, tu energía en este mismo momento. No sin antes, recordarte a que te suscribas, actives la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los videos que subo de manera semanal. Apóyame con tu like, déjame un comentario que te lo estaré respondiendo. Bien, Leo, se fue con alguien y sufre su karma. Vamos a medir tu energía en este mismo momento. Mira cómo estás tú, Leo, vibrando en esta energía donde estás mirando el mundo de una forma diferente. Estás allí tratando de sanar algunas cosas aún, por supuesto, claro que sí. Pero en este mismo momento te encuentras vibrando en una energía un poco más de tranquilidad, teniendo en cuenta que esas decisiones a las que estuviste sometida o sometido no fueron las más puntuales o no fueron las más, digamos, fáciles de tomar. Pero realmente en este mismo momento te tocó tomar decisiones aquí con referente a la parte de los sentimientos. Mira cómo en este mismo instante, Leo, te encuentras tú vibrando en una energía en donde has entendido muchas cosas de tu vida, de las acciones. Mira cómo diste el todo por el todo dentro de un marco de relación pareja que desafortunadamente no estuvo vibrando en la misma energía y resultaste lastimada, resultaste lastimado. Pero realmente con la convicción de no quedarte dentro de ese círculo de relación pareja que fue tóxico, tormentoso, manipulación, situaciones que te alejaron de muchas cosas en su momento. Mira cómo ahora esta energía que dio ese paso con otra persona está en incertidumbres, las cosas no están evolucionando. Mira cómo está en un proceso de tormento. ¿Y por qué de tormento? Porque se está dando cuenta que en este mismo instante las cosas no funcionan tal cual como venían en su momento contigo. Fuiste una persona que realmente entregó el todo por el todo y mira cómo te sacrificaste para sacar la familia adelante y esta persona pues realmente eso no le dio importancia. Y fíjate que prácticamente no le importó el sufrimiento por el que pasaste, Leo. Pero de alguna manera estuvo siempre allí tratando pues como de mirar de qué manera siempre trataba como de lacerar tus emociones. A nivel de emociones se ha dado cuenta esta persona que ha tenido sus traiciones y por disimular para que no salgan a flote algunos comentarios se mantiene ahí. Relegado, relegado, relegada, dentro de un marco de infelicidad donde no creas, Leo, que la situación no es que le esté vibrando de una forma positiva sino que realmente trata de disimular cierta felicidad. Felicidad que no está en este mismo instante acompañándolo o acompañándola. Justamente hay que ser un poquito más práctico hacia las cosas. Mira cómo realmente esta persona ya está que da un paso alrededor, al lado. Ahora sí entendió que esos problemas que se están presentando en este mismo instante en la vida de esta persona a nivel emocional, a nivel personal, a nivel sentimental. Ahora sí entendió que no hay una relación genuina, es decir, que estuvo allí digamos que usado o usada dentro del marco de relación pareja. Ya absolutamente no puede dar un paso atrás, ahora ha reconocido las cosas justo que vivió contigo. Pero con toda la forma como se portó esta energía realmente le da vergüenza tener ciertos acercamientos, le da vergüenza tratar de tener o de mostrarse o de reconocer ciertas cosas. Pero tú estás vibrando en este mismo instante, Leo, en una energía totalmente diferente. Lo que quiere decir que al haber cerrado todo ese ciclo no quieres absolutamente nada. Que haya algunos compromisos, claro que sí, pero que de alguna manera lo has sabido manejar. Y eso es importante, Leo. Mira cómo en este mismo momento a tus oídos han llegado muchos comentarios de la situación que esta persona vive. Situaciones de desespero, situaciones de pensamientos, situaciones en las que de alguna manera su parte emocional no está al 100% porque hay cierta culpabilidad, cierto remordimiento. Leo que esa energía siente. ¿Por qué? Porque ahora ha reconocido cómo sufriste. Ahora que está pasando y que está viviendo este karma. Ahora que ha llegado la situación y la justicia en la vida de esta persona. Ahora sí alcanza a entender en su momento todas las cosas que te hizo pasar y lo que tú sufriste. Son situaciones aquí que en este mismo instante se están dando y que esta persona de alguna manera quiere como salir de esta energía. No puede salir de esta energía. ¿Por qué? Porque hay personas muy cercanas a la conexión con quien dio el paso, con quien se fue, que están allí muy intrometidos, intrometidas y están tratando o manejan esa situación. Es decir, no lo dejan, digamos que o no la dejan que vibre en una energía como quisiera. Dar un paso al lado, no. Y mira cómo vive este tormento y estas situaciones. Ahora sí está entendiendo un poco esta situación. Situación que realmente en su momento para ti no fue fácil. Siempre lo pusiste en manos de Dios, en tu espiritualidad y eso estuvo muy bien. Y mira cómo en este mismo instante esta persona está viviendo el karma, infelicidad, situaciones de poca satisfacción en lo que quiere y en lo que proyecta. Todas estas cosas le hacen recordar el momento que hiciste parte tú la vida de esta conexión y que ahora quisiera retroceder el tiempo. Sufrías karma. Justicia como actúa aquí. Si te gustó, leo esta lectura, te invito a que te suscribas y actives la campanita para que te lleguen las notificaciones de todos los videos que subo de manera semanal. Apóyame con tu like y déjame un comentario que te lo estaré respondiendo con amor infinito. Para cada uno de ustedes, Mario Niño.